1, 2, 3, 4 Se escucha el sonal de tambores Anuncian la misa para que tenga fe Y en medio de la noche oscura Avanzan los rieles con gusto al tempe Se oye repique el tambor Econ de un viejo cantar Olófilo vigilador En medio de la oscuridad Y sigue vibrando la noche Al combate el combo Que en Bocoyaba Los negros se arrancan las manos Repitiendo a coro El viejo con A ¡Vaya! 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 Gracias por ver el video